¿A dónde vas, hija? Che. ¿A dónde vas, boys? ¿A dónde vas tan emocionada? ¿Eh? Muy bien. Qué bien, hija. Así cobra, bebé. ¿Qué pasa? ¿Dónde está, pato? ¿Dónde está, pato? ¿Y pato? ¡Pato! Cuan, cuan. Cuan, 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 cuan. Cuan, 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 cuan. Cuan, 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 cuan. Fuerza, hija. Muy bien. Muy bien. Sofía. Sofía. Sofía Sofía, ¿dónde está mamá? ¡Aquita! Sofía ¿Dónde está mamá? ¡Aquita! A ver esa pirueta, ¿cómo me siento? ¡Muy bien! ¡Bravo! Te llegas a parar ahí y me muero Está muy alto Es muy difícil esa gordita No podés todavía ¡Soy muy chiquitita! ¿Quién es muy chiquitita todavía para pararse en la mesa? Uy, le va a estar pasando a la cabeza ¡Soy a la cabeza! ¡Gracias! ¡Muy chiquitita! ¡Gracias!